No, me puse al tanto después, cuando lo vi en LAM y sabía lo que había pasado, pero en su momento no. De parte de Diego, yo estuve ayer en el programa y estaba ahí, la mejor, la verdad que no noté ninguna incomodidad. ¿No tuvieron una charla? Porque si hay una información que trasciende a los portales, me imagino que por lo menos lo eran entre ustedes. Che, mirá lo que salió. Lo que pasa es que la información salió a la noche, ayer a la noche, yo lo vi el martes a la mañana, así que no, no tuvimos esa charla. ¿No hubo ningún mensaje, un WhatsApp, nada? No, no, porque aparte es la mejor, a Diego lo conozco hace un montón, todo el mundo del medio sabe quién es, un pibe recopado, siempre con la mejor, es mega humilde, es talentoso, hizo de todo y todo lo hace muy bien. Entonces siempre tuve la mejor y no noté ninguna incomodidad en él, así que no, no, no hablábamos, ni él conmigo, ni yo con él, digamos. Me parece que es más una cuestión de lo que se puede decir que la realidad, o por lo menos esta es mi percepción. ¿A vos cuándo te llaman para reemplazar a Carmen? A mí me llaman el lunes a la noche. O sea, Diego ya había hecho viernes y lunes a la mañana. Claro, yo me enteré después, yo no estaba al tanto tampoco de que Carmen estaba de descanso, pero bueno, después me enteré obviamente naturalmente. A mí me llamaron el lunes a la noche, parece el martes. O sea, parecía medio de emergencia por los tiempos. Sí, pero estoy acostumbrado, no, no es, o sea, la verdad que hago muchos reemplazos, por suerte, a mí me gusta laburar y me gusta que me convoquen en lo que sea. Y me llamaron, y si me llaman y puedo, voy, es una realidad. Y después el martes me pidieron si podía ir el resto de la semana, digamos, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ibas a ir estos días que no? No, no, no fui hoy porque no pude. La verdad que fui martes y miércoles, cuando volví de mañanicio, caí en cama, o sea que falté a poco correcto. Porque estuvo Diego. Sí, 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 y no pude, no quería correr el riesgo de faltar hoy a poco correcto. Entonces no fui a la mañana, vine acá, ahora me vuelvo a la cama, y mañana se casa mi hermana por civil a la mañana. Entonces como que, nada, jueves y viernes no puedo, y martes y miércoles sí. Igual, déjame decirte esto, digamos, que lo quiero aclarar. Yo, por lo menos en mi programa, los que me toca conducir, si yo me voy de vacaciones o yo estoy enfermo, me parece bien que conduzca alguien del panel. Yo estoy a favor de eso, me parece lo más lógico. De hecho, es lo que pido yo. Después, nada, el resto me excede, yo no soy el que toma la decisión. A mí me convocan y voy siempre, soy un soldado.